¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a otro de mis videos, seguimos haciendo el tour de la comida aquí en Holanda y debo decir que después de probar ese pescado crudo, ahora voy con lo macizo, con lo sabroso. Y estoy acá en Stroopi Waffle. No es waffle, es waffle. Stroopi Waffle. El señor te acaba de dar ahí para la cuenta del de TikTok. Bueno, si usted quiere ver el contenido que sacan ellos, ahí está, mírenme, la cuenta de TikTok. Aquí está todo lo que puede comprar usted en este lugar, súper genial. Nos acaba de obsequiar la... ¿Ah, nos regaló eso? Sí. ¡Ah, muy bien! ¡Qué cool! Me gusta. Yo me voy a meter al TikTok de ellos a ver qué encuentro. Ok, vamos a probar esto. Este es como el postre autóctono de este lugar. ¡Thanks! Antes de probarlo me voy a tomar la respectiva fotografía. Vamos a ver. ¡Mira, chiqui! ¡Mira, ahí está nuestro camarógrafo! ¡Vamos a ver! ¡Agua! Ya lo probé. Mira, miren qué. Es una especie como de... Bueno, trae miel adentro, ¿eh? Caramelo. Ah, caramelo. Trae un tipo de caramelo en la parte de adentro. Parece panqueque, pero es más... Es como más tostadito. Pero... Pero está súper rico. Miren, así lo prepara. Vamos a ver. Sí. 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 Sí, sí. Sí, sí. ¿Ok? ¿Qué pasa eso? Ok, me invitaron a pasar a ver cómo se hace. Mira, miren. Vamos a ver. Hola. Hola. Bienvenido de aarte. Hola. ¿Qué es tu nombre? Eric. Eric. Bienvenido de aarte. Ok, miren, así se prepara uno de estos. Ok. ¿Está bien? Primero se pone ahí, a 250 grados y es el caramelo, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, se espera algunos minutos a que esté, luego se pasa acá, se agarra de ahí, ¿verdad? Esto está bastante interesante, miren qué bonita la comida, la cultura gastronómica de este lugar, ¡Ah, miren! ¡Ah, sale blandito! Sale blandito, está bastante caliente, luego se pone, y se deja ahí, ok, y luego se pone a un lado y se espera para luego entregarlo, ¿verdad? Super cool, miren, riquísimo. Stroopiwafo. 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 Stroopiwafo, ok, Stroopiwafo. Aquí probando Stroopiwafo con nuestro querido amigo Eric, de aquí, de los Países Bajos, Holanda, miren, increíble, así se sirve, se prepara. Y es... ¡Ay! ¡Ah, para mí! ¡Oh, gracias! ¡Gracias! 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 Bueno, la verdad, súper increíble, voy bastante contento, muy alegre, me gusta, me encanta. Vamos a salirnos por acá, y debo decir que me gusta la gente aquí. De los países que he visitado, los holandeses son como las personas más amenas, más cálidas, te tratan súper bien. A pesar de que no hablas tu idioma, traten de alguna manera comunicarte con vos, me he encontrado bastantes holandeses que hacen el esfuerzo increíble de hablar español solo para comunicarse conmigo. Y eso es de respetar, y me gusta que respeten nuestro idioma, que no como en Francia. Por ejemplo, en Francia es bien complicado, ya que en Francia no aceptan mucho el inglés, y a huevos quieren que uno hable francés. Entonces, a veces es bien complicado el contacto con los franceses. Y no estoy hablando mal de ellos, solo estoy diciendo que a nivel de idioma, no sé por qué a ellos no les gusta hablar mucho el inglés, y el español definitivamente no lo manejan en nada, en absolutamente nada. Entonces, el comunicarse con ellos técnicamente es como hablar en señas. A diferencia con nuestros amigos holandeses, que son tan proactivos a manera de quererse comunicar, que tratan de alguna forma de hablar español, o tratar de entender lo que uno les está tratando de decir. Pero bueno, vean la fila señores, estamos disfrutando aquí en Holanda. Yo soy Gazú, gracias por seguir nuestro contenido en YouTube. Buena onda, aquí con doble H. Miren qué agradable sujeto, que nos regaló dos, y nos dio una tarjeta. Si usted lo quiere seguir, o ver cómo se hace esto, porque vean que es una nueva forma de postre para implementarlo en cualquier país de Latinoamérica. Es un postre que personalmente digo, sí se vendería. Me gusta, me encanta, me fascina. Esto es Holanda señores, yo soy Gazú, y ustedes son los chiquis que ven mis loqueras. No se les olvide suscribirse a mi canal de YouTube, darle click a la campanita, y obviamente comentar si les gustó este video. Hasta la próxima. No se les olvide suscribirse a mi canal.